No sé si te sientes muy tranquilo viendo la evolución de esta ley de seguridad ciudadana. Pues no podemos estar tranquilos los cuerpos de seguridad, Carlos, porque al final, tú lo habéis resumido, al final das cancha, das más pábulo a los violentos, a los malos, y encima casi casi como que les protege un poco más de cara a nuestra intervención a la calle. Por tanto, no podemos estar tranquilos ningún policía, ningún cuerpo de seguridad a nivel nacional, Carlos. Por eso tenemos el día 27 convocado a una manifestación para que sepan que, evidentemente, los cuerpos de seguridad, todos a nivel nacional, estamos en contra de la modificación de esta ley. Te dejo que hagas publicidad toda la que quieras. Menciona el sitio donde se convoca, fecha, hora... Por cierto, que va a ir Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Creo. Eso ha comunicado en los últimos días en las redes sociales. Por tanto, bueno, pues agradecer el apoyo de los políticos que son los que tienen que cambiar esta ley y modificar esta ley. ¿A qué hora lo tenéis, Alfredo? El día 27 a las 12, Carlos. Vale, ¿y dónde está...? En castellana. En castellana. Por si no me escucha, dile... Creo que no le oyes a Carmen Tomás, pero ahora te lo traduzco yo. Vale, en la noche de Dieter, el otro día, Borra del CESIF dijo que se unía a la manifestación de los policías. Que el CESIF va a ir con vosotros también. El CESIF con F. Con F, con F. Sí, sí, sí. La central de funcionarios. El sindicato de funcionarios, el que no está ideologizado. El mayoritario. Los que se dedican a defender los derechos de los funcionarios, no a meterse en mandangas políticas, sí. Así es. Es decir, vamos a decir, JUSAPOL, que es la plataforma que se creó para justicia salarial, es decir, pedir la igualdad económica entre policía, guardia civil y autonómicas, ha convocado a todas las corporaciones y todas las corporaciones, el Chancha, Amosos, policía, guardia civil y policías locales, vamos a acudir ese día para, ya digo, reivindicar que esta ley es cualquier cosa menos una ley de seguridad ciudadana. 27 a las 12 en Madrid en castellana. Pues si me hacéis hueco ahí me tenéis, ¿eh? A mí. Pues me gustaría más. Carmen Tomás se nos une también. Hombre. Sabes que siempre eres muy bien recibido, Carlos, y te queremos mucho por la defensa que haces de nosotros. Pero fíjate, Alfredo, luego te voy a poner un ejemplo concreto de lo que es esta norma, pero antes de eso te explico el porqué de mi razonamiento. Uno, por lo que tú acabas de decir. O sea, vosotros sois absolutísimamente necesarios. Y el reconocimiento a lo que hacéis por cuatro duros, perdóname que te lo diga, todavía más. Pero es que en este caso, esta ley de seguridad ciudadana estaba muy bien llamada y está muy mal llamada por la izquierda cuando hablan de ley Mordaza, porque esa seguridad ciudadana a vosotros se os desprotege ahora. Pero efectivamente la ley era para la seguridad ciudadana, de todos. Es decir, cuando a vosotros se os desprotege, a nosotros se nos desprotege. Es decir, mi garantía de poderte realizar un ejercicio abierto y libre de mis derechos y libertades es que vosotros podéis trabajar. Si vosotros no podéis defender el orden público, yo no puedo ejercitar mis derechos y libertades. Es decir, y esto quiero que le quede a la gente muy claro. Yo por supuesto que voy a ir a esa manifestación para defender a la policía. Así de claro. A la policía, al ejército se hace falta y a la Guardia Civil. Pero amén de todo eso. Es que que haya una buena ley de seguridad ciudadana que a vosotros os proteja en el ejercicio de vuestro trabajo, significa que yo estoy protegido. El delincuente a lo mejor no. Me importa un soberano comino. Pero yo sí. Porque yo no soy un delincuente. Entonces mi protección de mis derechos y libertades depende de que vosotros tendráis garantizada vuestra seguridad y vuestra protección. Así es. Lo has resumido perfectamente como siempre, Carlos. Es decir, la ley de seguridad ciudadana al final es una ley que es para buscar eso, a la seguridad ciudadana, la buena convivencia cívica, la convivencia erradical a los violentos, a los delincuentes. Es decir, muchas cosas de esa ley deberían estar penalizadas, Carlos. Fíjate lo que te digo. Muchas cosas de la ley deberían estar penalizadas. Aún así, es una modificación leve de la ley de seguridad ciudadana de la patada en la puerta de Corcuera. Y se hizo esta 4.2015 en el cual se elevaron simplemente, en muchos casos, la multa económica. Que yo decía que era una barbaridad porque muchas veces no tenían derecho a pagarlo. Pero fíjate, hay muchos puntos en los cuales incidiría. Mira, yo sabes que llevo muchos años pidiendo cámaras personales para grabar las intervenciones en la calle. Bueno, pues ahora dicen ellos, no solo que no nos dan cámaras unipersonales, sino que aquel que nos grave ya no es ni sancionable por la ley de seguridad ciudadana de la 4.2015, mientras no nos perjudique severamente. ¿Severamente? ¿Y severamente qué significa? ¿Hasta dónde tiene que llegar la amenaza a vuestras familias para que sea severamente? Que te peguen un poquito. Ya no es por nosotros, sino por nuestras familias, Carlos. Lo que tú acabas de decir. Por cierto, Alfredo, es que, a ver, si tienes que medir cuál es el daño severo, tiene que haberse producido previamente un daño. Es decir, en cualquiera de los casos se os ha dejado desprotegidos. Porque para evaluar que el daño sea severo, tiene que haberse producido previamente el daño. Y una vez que has marcado a ti o a tu familia, ¿eso cómo lo piensa solucionar el señor Grande Marlaska? ¿Os va a llevar a todos a correr a la cinta de correo esa que tiene el ministerio o qué va a hacer? Pero es que, fíjate, ya quieren sacar incluso la ley el colgar en redes sociales las imágenes. Es decir, si no... Nosotros pedimos grabarlas para que no obsesionen, para que no manipulen esas imágenes. Es decir, para que se aporte al ciudadano la intervención real total. No lo que les interesa a los malos. Pero voy otra más allá. Mira, Carlos, cuando hay un hecho delictivo y llegamos a la zona puntual, identificas a la gente que está a los alrededores con las características que nos pueden decir los testigos o no, si no los hay. Bueno, bien, pues mucha gente, los malos, evidentemente, en muchos casos, llevan identificación y tienes que llevarte a quien se niegue a identificarse en la zona del delito, llevar a la comisaría a identificarle. Es decir, antes teníamos seis horas porque hay que hacer muchas diligencias durante la noche o durante los fines de semana porque no están los juzgados abiertos o no están, evidentemente, las instituciones abiertas. Pues hay que hacer las diligencias en comisaría. Te aseguro que muchas veces, en muchos casos, nos pasamos casi casi a límite hasta las seis horas. Hasta ahora se daba un papel al señor en el cual llegaba la hora que entraba en comisaría, la hora que salía y las diligencias se habían realizado. Firmaba el papel y se aportaba vía Sidenpol a la aplicación policial. Por tanto, no había ningún posible acceso policial porque estaba todo registrado y grabado. Ahora resulta que tenemos solo dos horas, de las seis han pasado a las dos y encima no te lo pierdas. Hay que trasladarle de nuevo al presunto delincuente. Si no, conseguimos identificarle al lugar en el que nos diga porque, evidentemente, en comisaría no se puede quedar como se quedaba anteriormente. Es decir, muchos posibles delincuentes van a quedar en libertad porque durante las dos horas siguientes a la identificación no nos va a dar tiempo a identificarlos y no nos va a quedar más remedio que soltarlos porque no va a haber opción a identificarlos. Déjame que te cuente otro caso. Había dicho de los violentos. Alfredo, déjame... Dicen que cualquier manifestación... Me hace mucha gracia porque es que el palabra de por sí espontáneo no hace falta comunicarlo. ¿Por qué? Porque saben que aquel violento, aquellos que hacen manifestaciones violentas hacen actos violentos sancionan a los que convocan. ¿Recuerdas la manifestación que se convocó por Chueca? Decían que era de extrema derecha. Se sancionó a los dos convocantes y a los que identificamos posteriormente según que artefactos. ¿Esto es lo que quieren? Es decir, si el derecho de reunión y manifestación que está muy legislado en España y, evidentemente, que está muy protegido dice que hay que comunicar o, cuando menos, solicitar permiso para, evidentemente, ir contra alguien cuando haya altercados callejeros. En este caso dicen que no, aunque sean espontáneas, ya vale. Pero es que, además, ¿sabes qué? La fuerza policial protege todas aquellas manifestaciones que se solicitan la autorización para que, evidentemente, proteger a esa gente de ataques externos y, a la vez, protegerla de que no hagan actos vandálicos. ¿No va a haber policía y si hacen algo no vamos a llegar? Es decir, es que yo no entiendo. Y otro más. Mira, ya que digo manifestaciones, dicen que utilizaremos los medios menos lesivos en las manifestaciones. Vale, hemos visto compañeros, hay compañeros que han jubilado después de las actuaciones del 1 de octubre en Barcelona, en Cataluña, por reventar los cascos, por quedar paralítico, por no ver bien, porque les han fracturado incluso los cascos. Nosotros nada más que lanzamos botes de humo cuando es necesario o pelotas de goma. No tenemos ningún artefacto más. Y, aun así, ¿qué quieres que lancemos contra el que nos lanza piedras, nos lanzan bolas, rodamientos? ¿Qué hacemos? ¿Qué lanzamos? Besos y flores. Es decir, entramos en una dinámica muy jorobada, Carlos, para que pongamos orden en las calles y apliquemos sentido común y orden público. Alfredo, déjame que mencione un último... ...todos los partidos que tengan un poquito de sentido común para que, evidentemente, estas irregularidades, estas barbaridades, estas cosas que no deberían ni haberse tocado ser de pápulo, como decís, a los violentos, porque, desde luego, mira, el que está en la calle tranquilamente no tiene miedo a la policía. El que tranquilamente va a un lado tal no tiene miedo a la policía. Estos que no nos quieren, estos que simplemente lo que quieren es que desaparezcamos o que no estemos y que quieren manipular, desde luego, no lo van a conseguir porque estaremos. Somos ejemplo de orden público a nivel internacional. Nuestra UIP y nuestros... nuestro antidisturbio de la Guardia Civil y que, por tanto, ahora quieren cercenarnos y hacer como los Mossos. Primero pelotas, luego pelotas de Juan y ahora no tienen nada. Veremos a ver las primeras altercadas que haya orden público en Cataluña. que hacen los compañeros de los Mossos que digo porque si antes de tirar piedras, rodamientos, que van contenedores e incluso hace barricadas para ir contra ti y no tenemos que lanzarles nada, veremos a ver cómo acaban porque, desde luego, las calles de España corren peligro. Alfredo, muy rápido, no sé si me estás oyendo. Muy rápido porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Ponía un ejemplo, Carmen Tomás, sobre el tema de la ocupación. Claro, otra de las cosas que se os retira es el hecho de que vuestra versión valga frente a una persona que os denuncia a vosotros por una agresión en una reyerta y vosotros habéis perdido o vais a perder con eso la presunción absoluta de veracidad. Vale, pongamos ese caso, ¿vale? El de un piso ocupado. Vosotros acudís, tenéis la orden judicial de que tenéis que sacar a la gente pero en el momento en el que acudís resulta que esa gente dice malos tratos del policía. Con un sí o con un no. Alfredo, el policía queda desprotegido. Pues, ahora tenemos que demostrar que lo que decimos es verdad. Con lo cual, no tenéis cámaras, ergo, quedáis desprotegidos. Este gobierno de España a los ocupa siendo un delito en el código penal sino que ahora tenemos como tú dices, tenemos que demostrar que lo que decimos en el estado policial es verdadero. Toma ya. Es decir, ya no tenemos veracidad en el hecho y solo es esto y esto lo hacen por el podemita pateador de policías Alberto Rodríguez. Es decir, como simplemente dijeron esto de Podemos que la veracidad del policía simplemente era eso, el testimonio del policía ahora resulta que ya hasta nos quitan eso. La veracidad es el hecho anunciado. Pero ¿tú te crees, Carlos, que tenemos interés en ir contra uno u otro o alguien o quien sea penalmente? Que nosotros comunicamos al Estado en diligencias policiales, comunicamos a los juzgados quién ha hecho un presunto hecho delictivo. Nos da igual cómo se llame y quién sea. Y ahora tenemos que demostrar que eso que decimos es verdad. Ya digo que es el remate. Veremos a ver, ya digo cómo acabamos porque desde luego alguien tiene que poner un poquito de sentido común porque este no es el camino para el Estado de Derecho. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y nos veremos allí, en el 27. En ese caso,